La música, los cantores y la alegría de esta provincia son el resultado del ser riojano. La característica principal de acá, de nosotros, de acá los riojanos, es que somos muy, como decirlo, muy amigueros. Acá la gente en la provincia se las recibe muy bien, el turista o el visitante que ha venido y que ha pasado por estos lugares siempre se ha encontrado con mucha amabilidad, la gente siempre está muy bien predispuesta. Creo que somos cálidos, somos personas sensibles, somos humildes por lo general. Somos gente tímida, podría ser trabajadora, luchadora de esta tierra, que recibe bien a la gente, que le gusta compartir, comparte su casa, su comida. Toma un corcelito y que suene el tambor, tómate el ramito de albaquita en flor, que amor con amor se chaya, si se amaña con la maña del carnaval. Los riojanos es un tipo tranquilo, de paso lento, pero que en febrero se despierta y con unos vinitos se pone muy alegre. Y me parece que las mujeres también, aunque están más sueltas de cuerpo últimamente, pero digamos que también suele pasar lo mismo. Y es tradicional que en la fiesta del topamiento, las mujeres con la comadre y los varones con el compadre arman cada uno una banda y van bailando y van cantando y se van tirando harina, porque por lo general en ese tipo de celebraciones donde se hacen algunos compromisos de tipo amoroso y por lo general, y no por casualidad, se eligen a la comadre y al compadre para que sellen de alguna manera ese compromiso amoroso. Nosotros nos adherimos a ustedes, a ustedes que están ahí. Yo ahora tengo el cariño más grande para ustedes. Entonces las mujeres también son lo mismo. Las mujeres, las chinitas, son querendonas. La riojana es una mujer pícara. Como dice el gatito, las mozas de la rioja son como el tordo, canillitas delgadas y el miski gordo. La mujer de la rioja es una mujer muy jovial, muy alegre y que se despierta en el febrero. En el febrero descubrimos el real corazón de la riojana. Ustedes se adhieren a nosotros cuando ven a una persona que les brinda, que les brinda, por ejemplo, como yo les brindo mi casa para que estemos aquí, para que hagan ustedes una cosa interesante. Eso tiene la rioja. Gente que te espera con las manos abiertas y donde tiene la hospitalidad es parte de su vida.